¿Qué es la Convención Constitucional? La Mejor Constitución. Vamos a conversar de este tema junto a su creador, Cristian Maquina. Gracias por conversar con nosotros, Cristian. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de la mejor constitución.cl, una iniciativa que busca encontrar qué nos une a los chilenos y entregarles esos insumos a la Convención. Bueno, Cristian, ya veremos el resultado en detalle de algunos de los temas y de los artículos que ustedes consultaron, pero cuéntanos de dónde surgió la idea de desarrollar este proyecto. La idea, la verdad, que surge de una preocupación. Nosotros éramos un grupo de personas muy esperanzados de la prueba, esperanzados de que Chile iba a ser capaz, o sus políticos, de encauzar ese 80-20 que nos unió en el plebiscito de entrada. Pero fuimos viendo con preocupación que la prueba bajaba y el rechazo subía y íbamos a volver a tener algo que nos separara cuando la idea era lograr tener una constitución que nos uniera. Y quisimos ayudar para tratar de entender por qué estaba sucediendo eso. Entonces hicimos una encuesta con 39 declaraciones constitucionales abiertas para que pudiera votar cualquier persona, cualquier chileno, quien aún no ha votado puede entrar a la mejorconstitución.cl y votar para saber qué nos une. Y entregarle esos insumos a la convención. De hecho, ayer tuvimos una audiencia con la mesa directiva. Y en el fondo, la idea trata de ayudarlos con insumos, ver qué cosas de las respuestas chocaban por lo que ellos están proponiendo y qué cosas estaban integradas. Y en el fondo, hemos encontrado algunas cosas que ya están en la propuesta de borrador, que lamentablemente chocan con lo que los chilenos parecemos tener en común o que nos une. Cuéntanos sobre alguno de estos ejemplos, Cristian, de alguno de estos puntos que ustedes consultaron. Por ejemplo, uno de los puntos con mayor acuerdo, por lejos, es que Chile debe tener un sistema judicial donde todos seamos iguales ante la ley. Lo cual no suena muy lógico, era parte importante de las demandas, que Chile fuera un país donde todos fuéramos iguales en dignidad. Pero si tenemos distintos sistemas de justicia, obviamente dejamos de ser iguales en dignidad. Y eso creemos que le está doliendo a la ciudadanía. Y por eso tal vez aumenta el rechazo, porque en el fondo, si queríamos que nos uniera, esto nos está separando judicialmente. ¿Por qué? ¿Por la creación de sistemas de justicia? Claro, lo mismo con la plurinacionalidad y estas naciones con autonomías y autogobiernos que en el fondo también nos separan. En el fondo se abre la puerta a cosas que hacen perder la unidad de Chile, que es otra de las cosas que tiene mayor acuerdo dentro de las preguntas que hicimos. Por lo cual nuestra recomendación ayer en la audiencia que tuvimos fue que si sacan esas cosas en el fondo del borrador, lo más probable es que tengan una mejor posibilidad de que apruebe la ciudadanía la propuesta de ellos. Cristian, ¿cómo plantearon la metodología? Porque es interesante conocer esa parte para entendérmelo y tomarle el peso a los resultados. No, la metodología es abierta. Esto al contrario de encuestas que tienen una audiencia más pequeña, como Cademo, Criteria, UDE, las que sean, que en el fondo que tienen un panel, nosotros quisimos validarla con masividad. En el fondo esto está abierto a cualquier chileno. Obviamente eso es una muestra con una gestión distinta, pero el hecho de estar abierto apostábamos a que la masividad validara los resultados. Y en ese sentido esa es la metodología que ocupamos, es una encuesta abierta. La única barrera de entrada es que tienes que logriarte con un mail válido para que no se entiende de robots o cosa. Y una vez que tú contestas, puedes ver, cuando terminas de contestar, para no prejuiciarte con los resultados, puedes ver cómo contestar, cómo tu respuesta se compara con la respuesta de los demás. Cristian, ¿y cuánta gente participó de la mejor contestación? Ya tenemos más de 10.000 respuestas. Estamos muy contentos de la alta participación. Obviamente, mientras más personas participan, más en el fondo se valida esta metodología de apertura y masividad. Así que quienes aún no han votado, los invito a entrar a la mejorconstitucion.cl y ayudarnos a encontrar qué es lo que nos une. Sí. Cristian, ahora, ¿qué tan representativa es esta propuesta pensando en la metodología que tienen y en el número de personas? Te lo pregunto porque, de alguna manera, lo plantean ustedes en términos bien redondos respecto a que esto es lo que nos une realmente, cuando están entregando insumos a una convención que fue elegida también democráticamente, ¿no?, en las urnas. No hay ningún cuestionamiento de eso, por si acaso. No, 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 yo lo sé. Lo sé. Por eso mi pregunta inicial era cuán representativa era esta metodología y esta encuesta. Mira, ahí, afortunadamente, los resultados también van de la par de cosas que han encontrado otras encuestas. O sea, en el fondo, tanto la de UDD, la academia, que se yo, ha hecho preguntas similares. Nadie ha hecho las mismas preguntas y están encontrando los mismos dolores. O sea, parece que a los chilenos nos duele esto de que, en el fondo, tengamos distintos sistemas de justicia, la prioridad de nacionalidad, no nos está uniendo. Y por eso, o sea, por alguna razón, ha subido el rechazo y ha bajado la prueba. De eso conversamos, de hecho, ayer con la convención. Porque nuestra preocupación es que ojalá tengamos algo que nos une y que se apruebe con amplia mayoría. Y ahí teníamos, tal vez, un diagnóstico distinto. Nosotros venimos del mundo del emprendimiento, ¿quién hicimos esto? No somos políticos, queríamos ayudar, aportar nuestro grano de arena. Y ellos tenían la sensación de que el rechazo ha subido porque ellos han comunicado mal, nos decían. Y nosotros decíamos, mira, nosotros creemos que, como venimos del mundo del emprendimiento, cuando uno lanza un producto o un servicio y no te lo compran, es porque hay un problema más del producto o del servicio. O sea, las comunicaciones sirven para que algo se venda más rápido o mejor, pero no para que se venda. En el fondo, el primer paso para que algo se venda, y sé que esto no es un negocio, pero para que la gente se sienta entusiasmada por algo es que, en el fondo, yo lo quiera. Y en ese sentido, si es que se proponen cosas que no se están queriendo o que no nos unen, al final se rechaza. O sea, yo no lo quiero. Entonces, ahí hay un diagnóstico como distinto. Y la representatividad, como te digo, nosotros, hasta ahora, ha votado mitad y mitad hombres y mujeres, han votado personas de todas las regiones, de todas las edades. Así que, si bien no es una muestra hecha para que sea 100% representativa de Chile, porque es abierta y cualquiera puede votar, hasta ahora, quienes han votado son una muy buena muestra de la población chilena, muy repartido mitad y mitad hombres y mujeres, y con una semejanza a la pirámide poblacional que tenemos actual. Así que pareciera, tanto por resultados como por coincidencia con otras encuestas que preguntan cosas similares, pareciera ser bien representativa. Cristian, ahora, dentro de los resultados, ustedes analizan donde hay contradicciones, donde hay coincidencias también. ¿Dónde o en qué artículos sí hay coincidencia entre lo que plantean aquellos que respondieron la encuesta y lo que está proponiendo la convención? Bueno, afortunadamente, esa fue otra cosa que agradecimos mucho. O sea, bueno, agradecimos el mismo hecho que no hayan recibido, pero de las 39 afirmaciones que tenía nuestra encuesta, ya hay 22 que están incluidas en el texto de manera coincidente. Habían 13 de las que... Ah, no todas las preguntas que hicimos son cosas con que estemos de acuerdo, porque en el fondo, como era... Si bien buscamos encontrar quién nos une a los chilenos, casi todas eran pensadas en esa línea, pero también agregamos algunas cosas como eutanasia, legalización de drogas y ciertas cosas que no... Fueron justamente las que más nos separaron, así que está bien que no estén incluidas. Pero en el fondo fueron esas... El tema también de los cupos reservados también duele, en el fondo, porque también hace que el voto de cada chileno valga distinto y eso está entre las cosas que tal vez sería bueno pensar en modificar. Bueno, más allá de que nos dijeron que ya no se puede modificar nada y que el borrador que sale el lunes es lo que es. Sí, porque empieza el trabajo ya de las otras comisiones. Ahora, Cristian, tú decías 22 temas que sí lograron ese nivel de coincidencia, ¿no? Así es. De las 39 preguntas que tienen la mejorconstrucción.cl, hay 22 que ya están incluidas, no de esa misma manera, pero de manera similar en la propuesta que hace la convención. ¿Y cómo interpretan ustedes ese resultado, Cristian? ¿Cómo? ¿Cómo interpretan ustedes ese resultado, esos 22 coincidencias? Como algo positivo, lamentablemente, en el fondo, cuando las cosas son muy extensas, porque en el fondo van agregando, se abren más flancos de cosas que le podrían molestar a ciertas personas. Entonces, hoy en día creo que ya son más de 400 los artículos aprobados, entonces se abren muchos flancos para que a alguien le duela algo, y dentro de esos flancos encontramos estos cuatro que le duelen a todos, porque en el fondo tenemos mucho acuerdo. Entonces, ahora, bueno, son recomendaciones que tal vez llegamos tarde, pero nosotros llegamos cuando vimos, en el fondo, piensa que recién el 2 de marzo se aprobó los distintos sistemas de justicia. Entonces, para todos quienes estábamos esperanzados de que esto se iba a causar hacia algo que nos uniera, las primeras alertas de que tal vez esto no estaba pasando empezaron a suceder del 2 de marzo en adelante. Y como os digo, no venimos del mundo de la política, tratamos de aportar un grano de arena y pedirle a audiencias que fueran necesarias para revertir eso, pero parece que ya no es posible, como te he contado, es lo que nos decían ayer, o sea, lo que sale el lunes es lo que es, a lo más se va a poner, se va a escribir de una manera distinta, pero lo aprobado ya es lo aprobado, y bueno, y lamentablemente tiene esas cosas que nos separan, y ahí ya no sé cómo se arregla eso, porque en el fondo pasamos de una que nos separaba, la constitución anterior, a otra que también nos separa, entonces como que es casi como una, sentimos que es como una trampa, que queremos ayudar a salir de ella, ¿cachai? Ese es como el concepto de volver a encontrar lo que no hubo a través de esta encuesta que hicimos. Bien, Cristian, gracias por conversar con nosotros aquí en CNN, muy amable. Muchas gracias Sebastián. Bueno, lamejorconstitución.cl es el sitio web, hay plazo todavía para dejar su voto en esta encuesta que se ha levantado desde la sociedad civil para opinar sobre el avance de la convención constitucional. Gracias. 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 Gracias.